La misericordia salvará al mundo. Esta es la hora de la divina misericordia. Acompáñanos en este bello momento en el que el Señor entregó su vida y derramó el agua y la sangre de su corazón para darse en amor de misericordia por ti. Del Evangelio según San Juan Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. En el Calvario, a la hora de Nona, con el costado y el corazón abierto por la lanza que le atravesó su interior, Jesucristo abre para el mundo entero una de las realidades más sublimes para la humanidad, La misericordia divina derramada sobre todos los hombres. Para nuestro mundo, atafagado de ruidos, de actividades, es difícil comprender esta realidad superior. Pero la verdad es que Cristo vino a amar al mundo con un amor que no condena, que no juzga, que no señala. Él mismo la llama a la misericordia una justicia más alta, una justicia superior. Es que si fuéramos a ser mirados, valorados, en razón de nuestros pecados, por la justicia, en términos estrictos, seguramente nadie podría ser encontrado limpio, nadie alcanzaría salvación. Pero es la misericordia de Dios que trasciende largamente las más grandes infamias, las conductas más abyectas del ser humano, la que es capaz de sanar, curar, cubrir y redimir todos los dolores humanos, el más grande de todos, el pecado personal. Ahora, querido oyente, cuando vas a orar con nosotros, a meditar en el misterio de la misericordia divina, siguiendo las revelaciones de la mística polaca Faustina Kowalska, te invitamos para que abras tu corazón a ese misterio de la misericordia divina, inaugurado con el corazón abierto de Jesucristo en el Gólgota. Él te ama, Él te acepta, Él te perdona, Él no te juzga, Él no te condena, Él sabe mejor de lo que tú crees saber que hay dentro de ti. Por eso simplemente, con una grande confianza, acoge su amor, recibelo con gran alegría y esperanza, y reconoce que en esa misericordia del buen Dios, manifestada en su Hijo Jesucristo en la cruz, y actualizada en esta hora de nona, tres de la tarde, cada uno de nosotros tiene que sentirse feliz y en paz, porque viene a recibir y a ser sanado por la misericordia de Jesucristo entregada en la cruz. Amén. El alma que confíe en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, por su dolorosa pasión de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Señor, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Señor, traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad, de esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial, donde el alma tan sólo con mirarte, te dice lo que quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen, mírame con ojos de piedad, soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído, que llora desconsolado su orfandad, y gime bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque, permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. Oh, qué bien se está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva que brota de tu pecho sin cesar, quien pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura en un éxtasis dulcísimo de paz. Amén. Por tu gracia, Señor, yo soy lo que soy, y tu gracia no ha quedado en mí sin dar su fruto. Toda la vida te bendeciré y alzaré mis manos adorándote, 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 adorándote. Por tu gracia, Señor, yo soy lo que soy, y tu gracia no ha quedado en mí sin dar su fruto. Toda la vida te bendeciré y alzaré mis manos adorándote, adorándote, adorándote. Gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo en la mesa. Gracias, Espíritu Santo, por tu unción y por tu fuerza. Gracias, Virgen María, por tu obediencia. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia. Adorándote, 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 adorándote. Gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo en la mesa. Gracias, Espíritu Santo, por tu unción y por tu fuerza. Gracias, Virgen María, por tu obediencia. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia. Amén.